Los familiares de José Bretón declararán el día 26 de septiembre ante el juez del caso José Luis Rodríguez Lainz, mientras que los peritos que han realizado los distintos informes sobre los restos óseos de la hoguera de la finca de las Quemadillas en Córdoba lo harán el 28. En concreto, Rodríguez Lainz cita de nuevo a varios familiares de Bretón para que así tengan la oportunidad de rectificar si quisieran. En cuanto a la comparecencia de los peritos que han realizado informes sobre los restos óseos hallados en la hoguera en la que supuestamente habría incinerado Bretón los cuerpos de sus hijos, declararán para que ratifiquen o modifiquen sus conclusiones, incluida la responsable del primer informe, quien indicó que dichos restos pertenecían a animales y no a humanos, como certificaron tres informes posteriores, según ha indicado la letrada de Ruth Ortiz, madre de los niños. Mientras, el abogado de Bretón, José María Sánchez de Puerta, ha vuelto a pedir la libertad para su cliente que mantiene que perdió a sus hijos en el Parque Cruz Conde y ha solicitado también que se emita un nuevo informe psiquiátrico sobre Bretón. Al margen de esto, dada la última imputación de doble asesinato con alevosía y la grabante de parentesco dirigida contra Bretón, el juez ha decidido retirar la imputación de detención ilegal que pesaba sobre él, si bien mantiene la desimulación de delito. Por otra parte, el magistrado en su nuevo auto ha reclamado, entre otras actuaciones, que la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta emita un dictamen sobre la forma en la que pudo haberse producido la combustión de la hoguera. Los medios empleados para ello, el tiempo previsible y el grado de temperatura de la misma, y se explique la posible causa de que no se constatara su presencia por el Infoca hasta las 5 de la tardé.